El mal estado de la vía principal del barrio Algarrobos en la comuna 3 de la ciudad es el que denuncia y preocupa el presidente de la Junta de Acción Comunal del lugar. Necesitamos que infraestructura, que en este caso es la encargada de las obras de mantenimiento y mejoramiento de las vías públicas de Barrancarmeja, nos colaboran aquí en el barrio Algarrobos en solucionar esta problemática aquí de una erosión de tierra en la vía principal de la Carrera 32. La erosión amenaza con llevarse la bancada y afectar viviendas y hasta la vía férrea que cruza por el sector. Transita constantemente el bus, un bus escolar que trae a los niños de la Escuela Santa Isabel a la Escuela Lara Parada. También transita el camión de basuras y los camiones comerciales que pasan por aquí, por el barrio. El dinatario comunal resume así la respuesta que les ha dado la Secretaría de Infraestructura. Que según lo observado, la banca de la vía se ha erosionado por la carencia de un adecuado manejo de las aguas lluvias y por la intervención de las personas que se han asentado en la zona, desestabilizando con excavaciones técnicamente inadecuadas o no controladas la pendiente de la talud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ustedes son los que hicieron el daño? Según ellos, que las personas que viven acá son las que han hecho el daño de la erosión de tierra. La comunidad espera que las entidades responsables de actuar ante este caso lo hagan cuanto antes e impidan que el barrio Algarrobos quede incomunicado.